Una pareja perdió la vida dentro de su domicilio debido a la intoxicación de monóxido de carbono, ya que durante la madrugada dejaron el calentador prendido, que se apagó dejando escapar el gas. Vecinos del fraccionamiento Villa Vergel fueron los que hicieron el llamado a las autoridades debido a que la pareja no respondía. Al lugar acudió un paramédico de Cruz Roja quienes confirmaron el deceso. Solo reportaron dos personas inconscientes, en las cuales ya las encontramos sin signos vitales, probablemente por la intoxicación por el monóxido de carbono, ya que todavía cuando llegamos sí olía a gas. Pues bueno, como todos sabemos en este tiempo, pues bueno, tratamos de protegernos del frío y pues bueno, eso es uno de los errores, dejarlo prendido durante la noche y pues bueno, eso posiblemente es la causa de su fallecimiento. Elementos de policía municipal y del cuarto grupo de homicidios tomaron conocimiento de los hechos donde trascendió que correspondían al nombre de Clarence del Rosario, de 32 años de edad, la cual se encontraba sentada sobre un sofá, mientras que su esposo, Rubén Nazario González, de 33 años, se encontraba sobre los pies de su mujer. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.